Yo no olvido el año viejo, porque me dedicaba cosas muy buenas Y yo no olvido el año viejo, porque me dedicaba cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra bien negrita, una yegua bien negrita y una buena suegra ¿Y cómo dice? Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido el año viejo, porque me dedicaba cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me dedicaba cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra bien negrita, una yegua bien negrita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó, 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 me